buenas tardes buenos días buenas noches depende donde se encuentren estoy haciendo el primer reporte del día el día de hoy me tome un descanso en la mañana así que no dice el de la mañana el de mi mañana a la hora pacífico de eeuu o de norteamérica vamos a empezar con bitcoin y ésta y más que todo fue generando un poco de valor aquí corrigió un poco este realmente ya lo estábamos todos esperando una corrección de un 5% no es nada ya va para arriba esperemos que siga para arriba llegó a todos los targets vamos entonces a hacer lo siguiente vamos a quitar todos los targets cuando corrige es buena oportunidad para entrar el corregir sobre todo cuando es algo tan pequeño no es nada malo es hasta sano que agarre tiempo que agarre aire subió muy rápido y es éste es tiempo de estar es tiempo para poder acumular y poder comprar el descuento antes de que vuelva a subir prácticamente eso es lo que yo hago aquí y subió ahora vamos a ver cuál va a ser nuestro canal porque vamos a ir trayendo algo por aquí yo creo todavía no nos ha hablado mucho y presión entonces es un poco difícil cuando el precio no ha hablado vamos a poner el canal por aquí todavía falta una medianera voy a esperar que me hable un poco más el precio y pongo una medianera o quizá abajo y pongo una más abajo de momento este es el clic a romper y está de momento como pueden ver viene siendo una línea hasta cierto punto de soporte en teoría lo que voy a ir haciendo yo en lo personal digo yo vuelvo a comentarlo como le comento de muchos vídeos yo no doy ningún tipo de consejo financiero pero en teoría lo que va a hacer es estar haciendo esto entonces por activo y reportando cuando yo vaya entrando y cuando vaya saliendo aunque esto es bueno aquí se crean oportunidades de para traer este y voy reportando cuando vaya entrando y cuando vaya saliendo más de repente si vuelve a agarrar carrilla rompe y se va y se nos va a llegar llega a 60 vamos a esperar a ver qué pasa a las siguientes horas o los siguientes días ok vamos con el terreno como siempre por eso yo siempre comento cuando con la mayor parte de tu dinero en vico mínimo un 50 por ciento porque ven hasta el terreno que es moneda grande es proyecto bueno llegó ayer a 2040 y hizo una corrección hasta cierto punto de 12 por ciento entonces si estás tradeando si está haciendo el swing trading es al telestop ya va para arriba pero vamos a hacer algo parecido vamos a hacer aquí el spike que empieza aquí donde empezó a subir hacerlo aquí y luego vamos a crear un canal canal no sé que toque esto de aquí aquí algo así y de momento voy a poner una esto yo las muevo constantemente las líneas ahí aquí abajo estoy diciendo todo el trading range se sale claro que se sale pero aquí es prácticamente donde lo voy a ir corrigiendo se cambia pero aquí es prácticamente donde vamos a tener nuestro trae y volvemos a lo mismo nuestra meta es que suba que rompe este clic este clic de aquí y luego nos llena falta correctiva y volver a entrar lo que vamos ahora con bnb bnb ok estoy empezando estoy trayendo ahorita en ftx entonces estoy empezando muchos gráficos de cero ft ftx y ahorita comentó como me ha ido pero me ha gustado bastante no más que vinas pero bien se ha tenido los problemas de liquidez de momento quita nuestro spike vamos a ver cómo está el chanel el chanel me gusta por aquí mira claro que si salen pero aquí yo voy a poner el clic clic y la medianera este ya ya tiene más tiempo aquí corrigiendo es más fácil poder hacer ups se ve muy fácilmente claro que se salen en ambos salió ahora lo que queremos es aquí lo mismo que salga y aquí seguramente aquí donde ven estos largos atrapados aquí va a dar resistencia o quizá por aquí va a dar algo de resistencia y va a crear la pauta plana y ahí entramos el ron vamos a ver cómo está el ron el ron a ver no subió a donde queríamos al contrario está otra vez en retroceso vamos a esperarnos entonces a ver qué pasa con el ron sigue aquí yo no soy muy el autista en cuanto a cambia mucho de perspectiva a perspectiva pero realmente el precio se mueve así aquí estás en un comprimido vamos a ver y creo que nos va a empezar a dar lo que sí se acepta por tiempo no nos va a seguir aquí estirando hasta que de repente termine y ya se vaya o suba no está debiendo una zeta hay de dos nos la da por tiempo así aquí 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 que realmente no sube no baja se ven horizontal o la otra es rompe y nos da una zeta y se va rompe se van mínimo hasta el máximo histórico y el máximo histórico que es aquí arriba voy a marcar la aquí de momento y la voy a ir moviendo conforme me vaya no realmente de hecho la debería de marcar aquí aquí la voy a marcar que fue donde terminó este íbamos observando a ver qué pasa y nos volvió a dar otra aquí no pasa y otra aquí no pasa y se va así hasta que decía si se sube o baja yo pensé que ya había terminado pero no aquí ya no se está prácticamente dando una no se está dando una zeta por tiempo a menos que ahorita decía y se vaya no han sido ninguna de estas dominantes como pueden verla la x no pasa la y no pasa entonces va a ser difícil que nos vaya a dar esta pero no imposible sobre todo como está el mercado ok vámonos a cargando 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 no es ese si no deja de subir con todo y todo no deja de subir voy a limpiar todo esto para quitar tanto ruido teníamos de igual al máximo histórico como dije iba a subir y tocó pasó el máximo histórico que era 118 y se regresó y que está en 110 de hecho está en una de las líneas de que teníamos como target les está en sirvió como línea de soporte pero muy bien de hecho aquí podemos poner un spike en canal más no lo voy a poner pues la corrección en realidad ha sido pequeña lo que aquí buscaría entonces es una otra pauta plana vamos de pauta plana en pauta plan en pauta plana esto que aquí algo así algo así vamos viendo si las líneas están para moverse conforme va evolucionando el precio pero muy bien por cargando cargando con todo y que está en la quien rojo en realidad la corrección de ayer a hoy es estamos a favor ok hicimos el ron y hicimos bnb vamos a 22 hice un análisis de día a día no recuerde que me lo pidió si puede dejarme el comentario para estar mencionando su nombre muchas gracias este es que hago 3 a 5 hijos diarios entonces es difícil a menos que estén constantemente como jesse que ahorita voy a llegar a letir en clásico porque así pero con 28 seguimos en los targets lo analice en el día y esto es lo que sigue sigue estos targets o llegar aquí abajo no o sea no ha subido no ha bajado hay que esperar a ver qué nos dice pero yo creo que digo dependiendo mucho pero hay dos cosas no se empieza a crear aquí valor y baja o decide rompe y sube que realmente ya lleva prácticamente varios días que aproximadamente 21 de febrero no 14 de febrero del 2021 desde el 14 de febrero desde el día de los enamorados más o menos ha estado aquí nada más en este precio no ha subido no ha bajado está haciendo un paseo a la tierra paseo aleatorio hay que darle tiempo que evolucione ok y cerramos con este sea un saludo a jesse que y felicidades porque compró en muy buen momento interior entre un clásico está regresando al poco como pueden ver aquí está regresando al área de valor qué es lo que sigue aquí aquí esto es nada más un texto no hay de qué preocuparse aquí no está realmente tocando el poco como pueden ver a cabo de en poner el market profile aquí es realmente dónde está los targets vamos a cambiarlos ya ya nos dio aquí una pequeña pauta plana vamos a cambiar los targets llegó a varios de esos targets no a todos pero llegó a varios bien por eso seguirlos quitando y aquí hacemos lo siguiente no voy a hacer el mes de momento porque no tengo suficiente información pero aquí tocaría aquí bueno así voy a hacer el mes de momento lo puedo cambiar este pero digamos que entra por aquí y va a llegar hasta tiempo que el pox sería nuestra nuestra éxito y aquí en día siendo prácticamente el target 1 target 2 y target son estos los siguientes tarde nos tenemos que esperar a que el mercado suba este se depende 100% de que el terreno suba el terreno está en una corrección ahorita como acabamos de hablar que tiene que subir tiene que llegar otra vez a los 2000 quizá llegue a pasar los 2100 y empezará a madurar arriba de los 2000 yo creo que la corrección sobre todo en el terreno ya terminó de llevar para arriba ya está en 1900 este vamos a observarlo siguen bueno no ha no ha subido no ha bajado subió un poco pero regresó al área de valor yo creo que no tardó en subir y si rompe este clic con decisión vamos a llegar a esos targets en los siguientes quizá días quizá semanas pero va bien este es bueno buen proyecto ok algo que quería enseñar era lo de la indexación pasiva un minuto pero en mi cartera poner los ejemplos que he puesto aquí están bueno como pueden ver es lo que yo he hecho y aquí lo puedo enseñar a ver estamos y si nada más entramos al cliente siendo se te vio y con bitcoin aquí pueden ver en todas las que entrado entre aquí con 100 luego aquí con mil los que con mil los contenidos acabó entre aquí con mil qué es lo que pasa al fin del día no entró con cantidades muy muy grandes no me apalanco y qué es lo que está pasando pongo poquito poquito y está haciendo lo que sea mi indexación pasiva cuando hay alguna corrección que pasa como yo realmente empecé a indexar desde aquí desde aquí tiene que haber una corrección muy grande a la hora que me promedia todo aquí en ftx por eso me está gustando tiene que llegar hasta 51.000 para ello empezar a perder entonces prácticamente el como hormiguita poco a poquito poco a poquito vean que también corrigió y seguimos en positivo este bitcoin corrigió y seguimos en positivo entonces yo es lo que voy a hacer voy a estar indexando y cuando llegue a cierto aún a cierta meta de quiero tener indexado no sé 10.000 5.000 cada quien tiene su propia meta esa es la verdad la tengo aparte anotada no tengo en esta computadora pero cuando llegue yo a mi meta ya voy a tener ese como como que dice de colchón para cuando esté haciendo activamente el trading si pierdo realmente no estoy perdiendo estoy quedando tablas o nada más estoy quitándolo quitándole algo a algo de lo que he ganado que es como una manera de crearte tú mismo un seguro y me ha estado gustando mucho esto fue parte de lo que me enseñó mi mentor en los últimos módulos este y lo decidí practicar en lugar de estar nada más trabajando trabajando y hacer ha resultado muy bien estoy por creo que me queda nada más si mal no recuerdo los mil dólares más por ende indexar ya cuando termine de indexar los voy a empezar a traer activamente los voy a empezar a subir los vídeos cuando esté trayendo pero nada más quería mencionar eso es súper recomendado en cuanto vuelva a prácticamente vean todo lo que bajó no me hizo absolutamente nada y vámonos aquí por ejemplo a cardano bueno en término en término acabo de indexar como pueden nada entre aquí y entre aquí nada más tengo dos entradas y aún así bien estoy ahorita a favor la indexación pasiva me ha estado protegiendo y luego vámonos vamos aquí a cardano también carga no tengo tiempo en marchandolo y tengo tiempo tanto tiempo indexando entre aquí varias veces luego entre aquí tendría que bajar hasta 55 centavos una indexación aquí que tú tomó mucho más tiempo porque empecé a indexar realmente aquí y dije ok lo aguanté lo aguanté cuando voy a seguir indexando fue hasta aquí un caso un poco diferente pero muy recomendados es nada más parte de nada más estoy enseñando para que vean el poder de la inversión pasiva baja y no hay problema que sigues en positivos ok bueno esto fue todo por este reporte voy a seguir otro reporte en un par de horas y luego tenemos la llamada en la noche si quieres unirte para alguna pregunta o si quieres dejarme tu comentario o alguna pregunta dame tu like si quieres que hable de alguna moneda en particular déjame tu comentario ok saludos bye